Lo malo no lo hemos pasado todavía, lo malo está por llegar, está por llegar y pronto ustedes van a conocer el lado malo de toda esta situación, la crisis, el verdadero problema ustedes lo van a conocer. Y para la gente que cree que es propio de aquí de República Dominicana, aunque realmente las autoridades aquí no estaban preparados, han fallado, no han seguido, no han orientado a la población, por eso la gente está tan desorientada, por eso usted ve a la gente apiñada uno con otros.